Ahora tenemos los votos. El día de hoy los voy a mostrar. Llegó el momento. Es momento de llevar a mis amigos a Montaña Indievozas. Yo me encargaré de los celulares. Llegó el momento. Ahí quedó. Me lo imaginaba más pequeño. No puedo jugar a un lugar para meditar. Flores, esto no es un lugar para meditar. Entonces, ¿qué haremos? ¡Incendiar todo! ¡No sirve, amor! La primera regla es que no usen sus poderes. Está bien. Yo a continuación voy a decir de qué se trata el juego. En este juego tendrás que agarrar un trineo. Y como esta montaña está llena de nieve tendrás que deslizarte por ella. Usarán el celular como un artilugio porque las personas votaron por él. Y los participantes serán Trashon, Trufa, Flores y Silvamora. ¿Y los trineos? Hasta allá hay un árbol. ¿Alguien sabe tal ahora? Yo. ¿Sabes qué fue eso? Al menos tenemos trineos. Y yo creo que ya es momento de comenzar el juego. Kugul, pide un mover. Yo no sé quién va a ganar el Playstation 5. ¡Cuidado, Tresho! ¡No, no, no! ¡Voy a ganar! ¡Te destruiré la Playstation 5! ¡Y ya lo que lo haré! Ahora, vota por quién ganó. Yo, PJ. Trashon, Trufa, Flores y Silvamora. ¡Cuidado! ¡Cuidado, sponsors! ¡Ahora sí!